El fin de semana estuvimos en Pabellón de Arteaga, ahí se va a crear una comisaría de la Policía Estatal, vamos a crear una fiscalía regional de las cuatro regiones que estamos haciendo, comenzamos ahorita con Pabellón, pero va a haber cuatro fiscalías regionales más, va a haber cuatro comisarías también donde vamos a estar ahí los policías estatales y vamos a seguir trabajando, impulsando blindaje Aguascalientes. Este año nuestro propósito es que haya más de 200 policías estatales nuevos, con la Universidad Nueva de Seguridad Pública y sobre todo impulsar mucho los temas para que lleguen más turistas aquí a Aguascalientes y sobre todo pues que volteen a ver Aguascalientes como ahorita este evento de las estrellas. Tenemos que seguir adelante apostándole a todos los sectores, para mí es muy importante demostrar no con críticas sino con hechos que Aguascalientes es ejemplo, el modelo que queremos, los estados gobernados por Acción Nacional son estados como Yucatán, que tiene los primeros lugares en seguridad, en empleos, en prosperidad, como Querétaro, que están llegando también muchas inversiones, Guanajuato que es el primer lugar en salud, Chihuahua que también tiene muchas exportaciones a diferentes países, y bueno gracias a Dios ayer con la alianza con Coahuila, que es un estado que está también en la frontera y aún así siguen manteniendo los primeros lugares también en seguridad. Nosotros aquí en Aguascalientes vamos a seguir trabajando para que Aguascalientes siga en paz, siga tranquilo, a pesar de que hay algunas situaciones alrededor y algunas situaciones que suceden, pero nosotros vamos a seguir apostándole con muchas cosas, sobre todo en infraestructura.